La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, teme por la creación del coordinador estatal que promueve el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Hay considerar que esta figura podría ser un uso partidario y electoral de los programas federales. En un comunicado, el sector patronal de México explicó que una medida como esta da pie a la pérdida de especialidad, de pericia y a la toma de decisiones erráticas. En caso de que la propuesta prospere, el Ejecutivo seleccionaría directamente al coordinador estatal y esta autoridad sería el enlace entre el gobernador del estado y de la federación. La Confederación alertó que esta figura sería la única que decida el futuro de los recursos y la implementación de los programas federales. La designación de coordinadores estatales supondría una involución en la solidez del sistema federal, debilitando los equilibrios y contrapesos en la relación de los gobiernos estatales y municipales con la federación. Coparmex ante este escenario manifestó su compromiso con la eficiencia y transparencia del ejercicio de los recursos públicos federales. El comunicado también menciona el desafío que representa para la próxima administración, prevenir y combatir frontalmente la corrupción. Te puede interesar, seguridad y corrupción, temas prioritarios para Coparmex fortalecer instituciones. En Coparmex hemos insistido en la importancia del fortalecimiento institucional en todos los órdenes de gobierno, para detonar la eficiencia gubernamental e inhibir la corrupción con los cambios propuestos por López Obrador. El sector patronal opina que el federalismo, la pluralidad democrática, la soberanía de los estados y el fortalecimiento municipal, son los valores más vulnerables. La Coparmex dijo que apoya las políticas públicas enfocadas en promover la eficiencia, el adelgazamiento del aparato gubernamental, el equilibrio presupuestario, la eliminación de los dispendios y el combate a la corrupción. Sin embargo, considero que para que se lleven a cabo, deben analizarse a fondo. Existe una gran oportunidad de dinamizar y fortalecer las instituciones del Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. Texto emitido por la Cámara representada por Gustavo de Hoyos. Walter la Confederación confía en que en estos aspectos está la clave para garantizar un gobierno eficaz e íntegro.